¿Qué es la información? La información es muy delgada, pero al final tiene que haber deseos y tiene que haber metas en la vida. Si no, pues no tendría sentido la vida. Y estas mismas metas ayudan para no caer fácilmente en la depresión, sentirnos motivados. Yo creo que una persona que está deprimida es una persona que se ha olvidado de ponerse metas en la vida. O que las cree imposibles, quizá. Y ninguna meta es imposible. Mientras que para esa idea en tu cabeza, cabe en tu vida. Es así. Y la realidad es que, cuando me refiero al amor y sin apego, que mucha gente tiene de repente, o sea, les gusta la frase, pero de repente como que, ¿cómo la aplico? Y la realidad es que tenemos que tener el deseo de algo, pero te desapegas de lo que resulte. Y tú vas a hacer o ejercer la acción que corresponda para obtener el resultado que tú quieres. ¿Por qué? Es como decir, yo quiero llegar de aquí a aquella puerta. Ese es mi deseo, esa es mi meta. Y yo voy a recorrer el camino con amor, pero me desapego si es que no llego, o si es que el resultado sea distinto. Y eso lo que hace es minimizar el estrés. Porque imagínense, yo voy a estudiar para un examen y quiero sacar diez. Ok, voy a hacer lo que me corresponde, que es estudiar. Pero si aún estudiando saco ocho, bueno, ni modo. Entonces yo ya voy a hacer el examen mucho más relajado, porque no estoy con la obsesión de sacar diez. Pero ojo, a la hora de que yo decreté que me desapegaba del resultado, llegó la tranquilidad en mí que me permitió estudiar perfectamente y me va a permitir lograr el diez. Pero si yo estoy estudiando, no, tengo que sacar diez, tengo que sacar diez. Realmente se genera mucho estrés. Y dos, que tampoco hay sufrimiento ahí. Porque donde hay desapego, no hay sufrimiento. De hecho, el apego es limitante de felicidad. Yo alguna vez recuerdo, no hace mucho, me fui a Puerto Vallarta. Yo soy medio comodino, tengo que reconocerlo. O sea, siempre, no siempre he tenido la oportunidad, pero siempre me ha gustado vivir bien cuando he tenido la oportunidad de hacerlo. Que también las he pasado gordas y las he pasado flacas. Tengo que ser honesto. O sea, yo he platicado en algunas de mis conferencias que a pesar de que mi papá nunca fue un buen proveedor, nunca nos dio en exceso. De hecho, siempre nos limitaban, nos decían, ¿quieres algo? Pídemelo, yo no te lo voy a dar. Entonces tenías que ir a pedirle. Así pasara el elotero afuera de la casa, que vendieran elotes, empanadas, lo que sea. Era, papá, ¿me das para comprar? Y mi papá me daba. Pero me daba justo eso. Nunca más. Y eso obligó, pues, como yo veía que no me iba a dar más, un día me obligó a decirle que se me daba un domingo. Y me dio creo que veinte pesos de aquella época. Eran, como decir ahorita, cien, yo creo, ¿no? Y como a mí ya me gustaba ir a las tardeadas al antro y a invitar muchachas, pues yo lo que hice fue, pues, ponerme a tocar la puerta de mis vecinos para lavarles sus coches. Y así empecé. Después les corté los jardines. Tenía un vecino con una lancha. Pues me ponía a lavarle la lancha. Después acabé en una farmacia. Después fui taxista. Y así. Pero gracias a que mi padre nunca nos dio todo en exceso, yo decía, bueno, me da veinte, pero yo ocupo doscientos para invitar a esta chava la tardeada. Y eso, a pesar de que para muchos pudiera ser algo malo, yo lo veo como una bendición, porque eso me motivó a buscar mecanismos para yo generar mi propio dinero desde muy niño. Estoy hablando de trece, catorce años. Pues las tardeadas son para niños de quince años, más o menos. Y sí llevábamos nuestra botellita guardada y eso, ¿verdad? Que no estaba permitido. Pero bueno. Y ahí empecé yo, ¿no? Pero aún así, aunque siempre he sabido trabajar. Yo me salí de mi casa a los diecinueve años, para que se den una idea, a vivir solo, que al final no fue tan solo, porque acabé en la casa de mi novia con su mamá también ahí. Y bueno, llegué por un día y me quedé un año. Pero bueno, lo que trato de decirles es que no crean que todo ha sido fácil, ¿no? Tampoco ha sido muy complicado. Y yo creo que es base como tú veas la vida y como tú pienses que es la vida. Si tú crees que la vida realmente es muy complicada, como nos encanta y somos adictos a validar nuestras creencias, pues vamos a buscar todo el camino más complicado para que así sea. Y al final decir, ya ves, soy un chingón, yo tenía razón. La vida está cabrona y acabas creyéndote y autovalidando esa creencia de que la vida está muy difícil.